Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles las últimas noticias del maravilloso mundo del fútbol aquí de primera mano, como siempre, en Costa Deportes, tu canal. Bueno, tenemos varios invitados informativos, el primero de ellos, James Rodríguez, el hombre de El Alrayán, que sorpresivamente ha aparecido en territorio colombiano. Sí señor, así es, James está en Colombia. ¿Cuándo llegó? ¿Qué vino a hacer a Colombia? ¿Dónde lo vieron? ¿Qué está armando? Todo eso se lo vamos a contar en un instante, así que no te muevas de la sintonía, porque también hablaremos del nuevo registro de Luis Díaz. Este muchacho de Barrancas en La Guajira, cada partido marca un nuevo registro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué figura tenemos en el fútbol colombiano! También tendremos como invitado informativo a Edwin Cardona. ¿Se acuerdan? El volante, ¿qué está pasando con Cardona? Bueno, le vamos a contar lo último de Edwin. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias, necesitamos ese like que usted nos brinda, ese me gusta, ese dedo arriba que usted nos brinda todos los días para incentivarnos y seguir en esta lucha periodística de todos los días. Te recuerdo que también te puedes suscribir al canal y activar la campanita, no te olvides de eso. Ah, si quieres donar, en el símbolo pesos también lo puedes hacer en tu moneda local. Bueno, James está en Colombia. Sí, señor, así es. James se le vio en redes sociales, se le vio una foto enigmática, bien vestido, elegante, pero que no indicaba pista de absolutamente nada. Pero luego, uno de sus familiares logró, pues, tomar una foto en redes sociales, donde aparece con varios amigos, varios familiares e invitados a un evento que se realiza en territorio colombiano. No se sabe exactamente si es en Medellín, si es en Bogotá, pero James vino a Colombia no solamente por el tema deportivo, del cual llevamos a hablar, sino también por un tema social, porque estuvo este viernes en la despedida de su hermana Juana Valentina, que se va a casar, formalizar y se va a casar. Estuvo en la despedida de solteros del novio de Juana. Yo no sé cómo se llama, la verdad es que no me meto en ese tema de, ¿cómo te digo?, de farándolo y demás. Simplemente lo mencionó porque James está aquí en Colombia. Entonces, él estuvo acompañando a los invitados en la despedida del novio y la mamá de James y las demás familiares acompañando a Juana en la despedida de ella. Hasta ahí. Entonces vino a esa despedida el colombiano. Algunos dirán, dejó tirado a la Rayan, dejó tirado a los árabes allá en la Liga de Campeones. Pero, ¿qué iba a hacer James? James entrenó y está lesionado. Tres semanas de incapacidad. Le dieron permiso para que se siga recuperando y además ya la Rayan, pues, ya acabó la Liga de Campeones. James clasificó a la segunda ronda esperando, pues, las fechas para definir el partido de 16 sábado de final en la Liga de Campeones. Eso, en cuanto al tema James, hay un fuerte, ojo, un fuerte rumor, una fuerte información, una información que incluso es creíble porque ha salido de Inglaterra, de que James Rodríguez lo quiere un equipo inglés y no es el Everton, no es el Everton, un equipo inglés que, digamos, no es de los grandes, de los poderosos de ahora, ni Manchester City, ni United, ni el Arsenal, ni el Chelsea, ni el Liverpool, ni el Tottenham, por mencionar lo más importante. Es un equipo que es londinense, pero ha hecho una buena campaña, como lo es el West Ham United, un equipo histórico en el fútbol inglés, más histórico que el Everton. Parece que tiene interés por el colombiano y parece que tiene la quequera para pagarle el dinero que pide James. Entonces, es otro rumor que ha salido, a eso, pues, se le agrega el tema de Turquía, que todavía no está cerrado, y se le agrega el tema también del fútbol de Arabia, pero parece ser James que no quiere más vivir esa experiencia del Medio Oriente y quiere regresar al territorio europeo. Bueno, estaremos atentos, señoras y señores, al futuro de James, a todo lo que pasa alrededor del futbolista colombiano, que, hombre, se está recuperando la lesión y ahora que entra el mercado de verano, por supuesto, seguramente lo tendremos en un nuevo equipo diferente a la de Rayan. Bueno, muy bien, si te gustó esta información, dale like, aprovecha ahora, si no te has suscrito al canal, suscríbete y recuerda activar la campanita, no lo olvides. Bueno, Lucho Díaz, esta mañana madrugamos con el partido de Liverpool frente al Newcastle, ganó Liverpool 1-0. Si usted quiere ver el resumen de ese partido, pues aquí le vamos a dejar el línea para que mire cómo jugó Díaz, cómo estuvo el encuentro, todo eso lo hablamos. Allí en ese resumen lo pueden mirar bien tempranito, trabajamos nosotros esta mañana, no solamente aquí en Costa Deportes, sino también en nuestro canal de ciclismo que se llama Costa Ciclismo. Así que si ustedes quieren ver el Costa Ciclismo, el canal, pues también pueden buscarlo en YouTube. Ahí hablamos del deporte de las bielas y los pedales. Bueno, ¿qué pasa con Luis Díaz? Que es un jugador que sigue rompiendo récords cada partido. Ahora tiene un invicto impresionante con lo que, con la victoria de hoy. Un invicto impresionante de Liga, el personal, un invicto de él, porque estamos colocando en esta estadística partidos de Liga de Portugal con el Porto y partidos de la Premier, también de Liga, con el equipo de Liverpool. Mire, aquí está el registro de días, invicto liguero, ojo, 547 días sin perder, tiene lucho días en partidos de Liga, de Liga, no metamos ni Copa, ni Liga de Campeones, no, partidos de Liga. Mire, tiene 54 partidos de invicto, 45 victorias, ojo, en estas 54 partidos, 9 empates y no tiene derrota, por supuesto, está invicto. 22 goles, tiene convertidos, 19 con Porto y 3 con Liverpool. Tremenda estadística de Lucho Díaz, 54 partidos, tiene 44 con el Porto y tiene 10 apenas con el Liverpool. Estoy hablando de la Premier, usted sabe que Díaz, pues hubo partidos que fue suplente en la Premier y no ha jugado todos los partidos con el Liverpool en la Liga Premier. Pero ahí va sumando, está invicto, está invicto, lo voy a decir desde cuándo fue su última derrota por Liga. El Díaz terminó perdiendo con el paso de Ferreira, 3 goles por 2. El Díaz jugó el segundo tiempo, 30 de octubre de 2020, es el dato, 30 de octubre de 2020. Bueno, muy bien, ¿qué te parece el datico de Lucho Díaz, señores y señores? Cerramos con el dato de Edwin Cardona. Hombre, este muchacho no se logra consolidar, sigue de capa caída, jugó en el partido en Racing, porque él juega en el Racing contra Banfield y salió chiflado. La afición de Racing ya no lo quiere, salió chiflado en el empate uno por uno. Se demoró en salir de la cancha, el equipo necesitaba el tiempo y la gente lo chifló. Edwin Cardona, jugador de Boca de Selección Colombia, venido a menos, pero mencionamos aquí a los cracks también que tuvieron un excelente pasado. Gracias por la sintonía, muy amables, dale like al vídeo y suscríbete a Costa Deportes. Chao, nos vemos. Gracias.